¡Está bajando de esa escalera! ¿Quiénes son? ¡Chaval! ¡Chavala! ¡Chavala! ¿Tienes idea? El problema, los problemas que me metiste Se soltó la anaconda Sí, Fabito, tú di, se soltó la anaconda ¡Es Fabito! ¡Y aquí está tu anaconda! ¡No, Fabito, no! ¡Fabito, qué gusto verte! ¡Chavala! ¡Qué gusto verte después de 20 años! ¡Fabito! ¡Chavala! ¡Qué gusto verte! Igualmente, Chavala, te recuerdo ¿Qué te puedo decir? Te recordé durante años Y años, imagínate en gira por toda La República Mexicana Centro y Sudamérica No, no es momento Y la ciudad que llegara La recabora Ciudad que me detenían las autoridades Diciendo que a ti se te escapó la anaconda ¡Chavala dijo que se te escapó la anaconda! ¿Quieren recordarlo? Aquí está el momento Cuando se escapa la anaconda Que te interrumpa Disculpa que estemos interrumpiendo Lo que pasa es que hay algo bastante grave De verdad es muy serio Se ha soltado la anaconda Tenemos media hora Media hora buscándola Estuvimos ya aquí En lo que es esta área Del lecho del río Y no aparece De hecho, está aquí No se ha alejado Realmente una serpiente Es muy peligrosa Cualquiera que Sí, pero vamos La anaconda es Perdóname Fabio Pero la anaconda es un monstruo Mira No queremos asustar al público Si es muy peligrosa Si es muy peligrosa Pedimos principalmente Que no se salgan De verdad Que no salgan De su casa Mide 7 metros Pesa 250 kilos Madre mía Se desplaza aproximadamente A 20 kilómetros por hora A la gente por favor A la gente que vive cerca De donde está el circo De la anaconda Aquí en la independencia Cierren sus refrigeradores Cierren todo por favor El bote de la leche Rápido Vayan por él Hacia la carretera Hacia lo que es Morones Prieto Se escapó la anaconda Que las personas Que viven aquí Lo que es independencia Nuevo Repueblo Cuidado Mira ya voy Ya Pensé que se estaba Tragando uno de tus amigos Por este lado Eso es lo que no queríamos Es lo que temíamos Que se pasara Para este lado André Oye Esa fue una noche De esas inolvidables Porque llegó Protección civil Llegó tránsito Llegó Policía municipal Llegaron granaderas Agarraron Llegaron todos Los periódicos Todos los medios de comunicación Y todas las autoridades Tenían saturadas sus llamadas A nivel noroeste A nivel de todo el noroeste De la república Por ese show Porque se había escapado La anaconda Porque se había escapado La anaconda Exactamente Y tenían media hora Buscándola Imagínate todo el movimiento Que hicimos Chavana Fue espectacular No lo pueden negar ¿Te acuerdas Ese día Cuando fuimos A tu circo Y platicamos tú y yo Al respecto? Claro ¿Cómo no? ¿Qué te dije? Pues vamos a hacer Show Vamos a hacer Que Recuerdo que era Algo así De lo de Los paranormales Ajá Eran los paranormales Vamos a hacer ruido Fabito Necesitamos Que digas Que se soltó la anaconda Pero no contabas Que íbamos a hacer Todo ese movimiento Bueno Te dije En aquel tiempo Fabito ¿Quieres pasar a la historia? ¿O no quieres pasar a la historia? Porque de ti depende Ok De ti depende Que esto trascienda O que pase desapercibido Recuerdo Tú tienes que decir Que se escapó la anaconda Y yo En el contrapeso En el canal Voy a decir Que cierren El refrigerador Que cuiden la leche Que cierren bien la casa Tú hablabas de una víbora De 7 metros Teníamos una serpiente De 7 metros Era una serpiente De 7 metros Para que tengan una idea Esta serpiente ¿Cuánto mide? Un metro y medio Aproximadamente ¿Podemos estirarla? Claro que sí Chavana Falta de confianza Yo te voy a estirarla Yo te voy a estirarla Por favor papi Un metro y medio Un metro y medio Un metro setenta Yo creo que eso es más Ahora imagínate Dos metros Dos metros Unos dos y medio La anaconda Medía 7 metros Y pesaba 250 kilos La cargábamos Entre 12 personas Y la cargábamos así Con los brazos estirados Impresionante Impresionante Sí, sí, sí Obviamente la gente Que ya la había visto Cuando vio este show Que hacíamos De que se soltó la anaconda Pues en verdad Que sí creía Que se había soltado Y que tenían un monstruo En su alacena Deja tú en su patio La veían dentro de su casa ¿Te acuerdas qué año fue? Eso tuvo que haber sido En el 2003 ¿2003? 2003, 2004 De ahí no pasa 2003, 2004 Imagínense Todo lo que pasó Aquella noche Que todavía recuerdo Cuando llegó la gente De noticias Al estudio Golpeando la puerta Y diciéndome Chavana ¿Qué estás haciendo? Pero me lo dijo Con otras palabras Chavana Tengo muy buena amistad Con muchas personas De aquí de Multimedios Me regañaron A la siguiente Me dijeron Orson Welles O sea La gente se pudo haber Suicidado Con lo que hacía Oye Al día siguiente Al día siguiente O esa misma noche Te querían cerrar el circo No esa misma noche Como te dije Cuando llegué Durante 4 o 5 años seguidos El circo A ciudad que llegaba Ciudad que me querían cerrar el circo Porque a mí Se me había soltado la anaconda Pero Eso sí te digo Era un éxito Donde llegáramos Era un exitazo ¿No? Era temporadas de 20 mil 15 mil personas En 4 semanas O sea Sí funcionó Gracias a ti Funcionó Gracias a ti Gracias a ti Gracias a Multimedios Gracias a Chavana No al contrario Y gracias a lo que hicimos Y cuéntame ¿Qué pasó con el circo? Cuéntame de ti Bueno el circo ya tiene Hicimos una mancuerna Con Oscar Burgos Muy amigo tuyo Se llamaba el circo de Oscar Burgos Con Poncho de Ligris El circo del italiano Hicimos después El circo de las muñequitas O antes no recuerdo Y tuvimos un show muy exitoso Que era The Walking Zombies Fue el primer circo de terror En el mundo Ok Antes del circo de los horrores El circo de la anaconda Se transformó En un circo de zombies Y ya De ahí después Otros negocios Vinieron para mí Y ya me retiré del circo ¿Te retiraste del circo? Totalmente Pero acabas de platicarnos Fabito Una historia de éxito Completamente Por eso Te debes subir Al columpio Del éxito Con todo y la anaconda Se va a subir Ok Ok Súbanlo por favor Al columpio No has cambiado nada No has cambiado nada Nada más se cortó el pelo Nada más se cortó el pelo Pasaron 20 años Poco más de 20 años Me cuidas El pelo largo ¿Verdad? Qué historia Señoras y señores Sí, sí Sí, claro Gracias Para que se sienta Ella en su hábitat Levántate vivo La que ahora La perciente Sí se va a agarrar bien Vas a agarrarte bien tú Y ahora Esta es para Fabito Se la voy a entregar Esta es para ti Porque tú eres parte De la historia De los 20 años De este show Gracias Chavana Oye, en verdad Es para mí Claro, invitado especial Gracias Este martes 23 de agosto Muchas gracias En este Toda la vida Bueno, desde hace Más de 20 años Que se hizo este show Así es De la anaconda Que se soltó Y no hay día No hay ocasión Que alguien me tope En la calle Y me diga A ti fue al que se te soltó La anaconda Todos los días Sucede lo mismo Por favor